El río de Andahuayla Casi, casi me ha llevado Ese río de Andahuayla Casi, casi me ha llevado Y una linda profesorita En sus brazos me ha saltado Y una linda profesorita En sus brazos me ha saltado Y una linda profesorita Y una linda profesorita Andarás tras ese río, testigo de mis amores Andarás tras ese río, testigo de mis amores Y al verme llorar, lloraba, y al verme sufrir, sufría Y al verme llorar, lloraba, y al verme sufrir, sufría De la atención donde como casi casi me ha faltado De la atención donde como casi casi me ha faltado Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Profesorita, profesorita, que buena plata ganas Nos compraremos una casita y un carro volvo pa' los dos Nos compraremos una casita y un carro volvo pa' los dos ¡Bien! ¡Otra, otra, aguanta! ¡Carbojadines! ¡Siempre con la musqueña! ¡Oh! 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 ¡Oh!